Azul del cielo Busco tu rostro Entre caminos que no hay Contemplaría todo lo bello Lo que otros ojos no verán Así sigue tu amor En tu eterna oscuridad Frente a los reflejos De tu propia humanidad La mirada que siempre renace en tu interior Puede ser mejor sentir la sensación de levarte Azul del cielo, busco tu rostro, si yo pudiera asimilar Aquella magia que hubo algún día, quisiera hoy recuperar Pasa y sigue el tiempo, en tu eterna oscuridad Frente a los reflejos, de tu propia humanidad La mirada que siempre renace en tu interior Puede ser mejor sentir la sensación de levarte Te levarte Te levarte Te levarte Te levarte Oh 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 Gracias por ver el video